Una mujer se enfrenta a un cambio radical en su vida, con motivo del retiro de su marido guardia civil. Laura y el resto de su familia se verán obligados a adaptarse a un entorno muy diferente, fuera de las casas cuartel al que estaban habituados. La escritora Clarisa Díez González nos lleva de la mano a través de la vida de Laura, mientras ella organiza la mudanza y hace recuento de cómo fue su vida en el marco peculiar de los cuarteles en una época convulsa y de cambios para España. Gracias por ver el video.